Hola, buenas a todos. Le quería contar una historia de en aquel momento que yo estaba navegando en el Caribe en un barco con una decena de niños de mi edad, un poco más grande, un poco más joven. Tenía entonces, no sé, 15 años, 16 tal vez. Estábamos en Martinica y mirando las informaciones en la televisión francesa. Estaban hablando en estos momentos, bueno, de guerra, de lo de siempre, y me había marcado una información que el ejército estaba implementando, estaban trabajando en bombas limpias. Las bombas limpias para ellos era una bomba que lanzas en una ciudad o en un lugar y que mataba solamente a la gente, pero que no dañaba el material. Entonces vos podías llegar después y, bueno, obviamente sacar los cadáveres y recuperar todas las televisiones, los autos. Me había marcado mucho esa información y yo, a mí que me gusta siempre mirar las cosas al revés, empecé en un tipo de bomba que en vez de matar a la gente iba desintegrando todo lo material, justamente todo lo que fuera construido por el hombre, todo lo que no fuera orgánico. Entonces me imaginaba, bueno, tirar esas bombas en megaciudades y que desaparezca todo lo que proviene de la industria. Pero también el concreto, todo desaparece. O sea, tirar esa bomba en el medio de la jungla amazónica y no pasa absolutamente nada. Y de imaginarme, bueno, esa gente que vive uno encima de los otros en esos edificios, esas torres, que se encontrarán en un charco de lodo, porque no hay árboles, no hay nada, esas ciudades que están totalmente... y terminarán desapareciendo también, porque al encontrarse amontonado en un charco de lodo, no quedaba vida, ¿no? Obviamente. y bueno, es un... me recuerdo hoy todavía y vengo pensando en... en esto que está pasando ahora, que... que bueno, que es un proceso natural de la tierra que... que decidió decir basta en muchos aspectos. Muchos estamos haciendo bien en dejar que la tierra respire, al fin. siguen... siguen... siguen encubiertas un montón de cosas que son ateradoras para el día que... que al fin vamos a poder salir de nuestras casas, retomar nuestro viaje, nosotros los viajeros. siguen... 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 la parte del mal, eh... en planes cada vez más diabólicos, que obviamente no nos enterraremos, eh... solamente en el momento que te vengan a decir, mira, eh... vacuna del coronavirus obligatoria para todos y... y te metemos un chip también para así controlarlos y... y tener un botón para acabar con tu vida, eh... que... que así lo manejamos todos. No sé, bueno, eh... hay muchas informaciones en internet, eh... no todo es verdad, hay que ir con... con... cautela, pero... está bueno pensar un poco en... 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 no sería mejor de... volver a... 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 una vida más sana, eh... cuidar los árboles, cuidar la fauna, eh... la selva... y... 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 y evitar muchas guerras. Eh... enseñar a los niños a... 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 a meditar, que... de niño también se puede meditar, eh... eh... dejar de ver eso como... ah... unas cosas de secta, o... jeje... hay que cambiar todo, creo, la... la... nuestras conciencias. Tenemos que cambiar nuestras conciencias. Bueno, eh... espero que les gustó la historia... la historieta, y... hasta luego. Asi... Asi... ¡Gracias!